Muy buenas a todos señoras y señores del FIFA móvil, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, hoy vamos a hablar sobre algo muy importante ya que dentro de unos par de días finaliza un evento y yo creo que van a haber cartas que van a estar aumentando su valor así que seguramente esto que vamos a estar hablando en el video te va a ayudar a ganar algunos millones si querés invertir o tal vez a no perder monedas y comprar los jugadores ahora aprovechar porque estas cartas yo creo que si van a estar aumentando su valor el viaje heroico evento que termina dentro de 14 días ya las cartas de 110 ya no se van a poder conseguir de forma gratis lo vas a tener que comprar sí o sí en el mercado y por qué motivo es importante hablar sobre este tipo de cartas ya que FIFA en el día de ayer empezó a regalar puntos de héroes por acá vamos a ver que tenemos las fichas de héroes que vamos a recibir durante estos días un total de 50 fichas así que esto también adelanta mucho la posibilidad de conseguir una carta héroe de 111 que podría ser Yaya Ture, Donovan o Cac de Vila son cartas que realmente están bastante bien y además se pueden conseguir de forma gratis y hay una manera muy sencilla de conseguir estos jugadores de forma gratis o tal vez intentar sacar estas cartas por acá nos venimos al apartado de intercambios y seguramente ya mucha gente sabrá pero si hacemos el SBC de héroes excelente y damos un héroe de 110 como en el caso de Ricardo Carvalho podría ser Marquisio, podría ser también que vuelto a las cartas de 110 que tenemos que son en total 6 cartitas si damos una carta de 110 y también 110 fichas de héroes que el día lunes ya muchas personas van a tener aproximadamente unas 110 fichas hoy cuando veas el video deberías tener unas 92 fichas si es que jugaste todos los días y además recibiste las recompensas de los sobres gratis 92 fichas es lo que deberías tener hoy cuando veas este video pero bueno sabemos que al hacer este SBC que realmente es un SBC que recomiendo que lo hagan vas a poder obtener una carta de 110 que vemos por acá un jugador héroe excelente y si haces en dos ocasiones este SBC que se va a poder realizar en dos ocasiones vas a tener la chance luego de venirte por este apartado y hacer un héroe excelente que podría salerte un héroe o un icono prime realmente se pueden sacar dos cositas pero yo creo que las recompensas están bastante bien y además van a hacer sobres gratis así que muchas personas van a estar haciendo estos SBC y van a estar necesitando si o si los jugadores de 110 porque hay personas que lo utilizan para su equipo y tal vez no tienen puntos para transferir y revenderlos o reutilizarlos y muchas personas que directamente los descartaron así que seguramente estos jugadores van a estar aumentando su valor en el mercado y estuve analizando un poco el mercado desde el día de ayer y sinceramente he visto que las cartas están subiendo su valor bajan un poquito pero sinceramente si están empezando a desaparecer porque las personas están preparando, están comprando mínimo dos cartas para hacer el intercambio y luego asegurarse una carta de 111 pero bueno, sabemos que como vemos por acá, vemos que ayer había un montón de papín más de, no sé, más de 30 papín y hoy veo que hay poquitos y su valor aumentó quizás un milloncito de monedas cartas como Boller también, muy buen delantero pero por ahí vemos que hay demanda así que vayan preparándose con este tipo de jugadores si quizás andan medio cortos en moneda yo por lo menos me ficharía dos o haría quizás los SBC para sacar este tipo de cartas que creo que es más rentable tratar de sacarlos que comprarlos en el mercado pero si ya hiciste todos y sí o sí tenés que comprarlos en el mercado y yo creo que es momento de empezar a comprar porque se especula, no solamente yo especulo esto sino que varias personas vienen diciendo que estas cartas van a estar aumentando su valor ya el día lunes van a poder estar haciendo los SBC y también los iconos Prime de 111 van a seguir bajando su valor en el día de ayer te subí un video en el cual todas mis cartas de 111 los terminé vendiendo porque se venía un bajón en el mercado cartas como en el caso de Ricardo Carvalho también vemos por acá que su valor ya está rondando los 14 millones tiene demanda, Kewell bueno, Kewell fue una de las únicas cartas que bajó pero ahora de a poquito está empezando nuevamente a tomar impulso para arriba así que veremos quizás en las próximas horas seguramente actualice esto y veremos si las cartas aumentan o no aumentan su valor pero yo ya me he preparado por acá he comprado algunos cuales como hemos visto Papi en 13 millones he pagado 700 mil monedas he comprado bastante y hoy en día ya su valor está igual pero vemos que se vende por 14 millones 700 mil monedas y de a poquito van a empezar a desaparecer y seguramente las personas van a empezar a estar comprando como también la carta de Rafa Márquez que lo he comprado en 3 millones 700 mil monedas y por acá como vemos su valor actual está rondando los 13 millones 900 mil pero también yo lo he comprado al precio máximo en 13 millones 700 mil así que ya de a poquito pegó una subida con lo que quiere decir el valor de la carta pero bueno se sigue comprando a un precio barato yo en su momento lo compré al precio máximo 13 millones 700 mil monedas era el precio máximo y el precio mínimo creo que estaba rondando los 12 millones y monedas así que por acá ya he hecho una inversión de unos 260 millones de monedas he invertido en todas estas cartas y todavía me quedan algunos jugadores por sacar en las recompensas veré si a futuro logro sacar pero ya he invertido algunas monedas si nos venimos al mercado y empezamos a analizar las cartas de GRL 111 como Google Iconoprime por acá como vemos Google Iconoprime está muy barato seguramente más adelante su precio siga bajando pero bueno si es que hacemos los SBC por ese motivo es bueno asegurarse mínimo hacer los SBC sacar dos cartas de GRL 110 y guardárselo y luego tratar de sacar dentro de unos par de días porque si vamos a tener que esperar más días para hacer estos SBC pero por ese motivo digo pensando a futuro cartas como Yaya Turé vale unos 132 millones los Juárez Iconoprime están bajando mucho su valor esto no sé si será quizás a futuro buena apuesta pero ahí vemos por acá carta como garrincha 68 millones y bajando pero vamos a hablar un poquito sobre las cartas de GRL 110 que tenemos de los íconos mejor dicho de los héroes excelentes vemos por acá que el árabe está quizá el de GRL 110 82 millones en todo caso que no quieras intentar sacar una carta de 111 a futuro bueno el día domingo o el día lunes cuando logres juntar los 110 puntos y haces los SBC digamos que compra dos Rafa Márquez por unos 30 millones aproximadamente y ya el día lunes o el día domingo haces el SBC de una carta superhéroe de GRL 110 lo haces y luego vas al mercado lo vendes y son ganancias porque si logras venderlo por unos 80 82 millones son ganancias invertís 30 y al final terminás ganando 50 millones de ganancias así que también cartas como bueno este sería lo peor que te podría salir porque la ganancia sería muy pero muy poca tal vez unos 10 millones unos 5 millones tal vez de ganancia pero pero bueno si estas cartas llegan a aumentar su valor las ganancias serán menos porque si estos jugadores llegan a aumentar quizás a unos 20 19 25 creo que será muy difícil que aumente a 25 millones pero calcularle unos 19 millones unos 20 millones llegan a aumentar este tipo de cartas las ganancias por una carta dejarle 110 si es que querés revenderlos no va a ser bastante porque recordemos que estos jugadores se van a poder vender ya que el intercambio te permite si te permite venderlos porque estos jugadores no son intransferibles se pueden vender en el mercado si haces los SBC pero si lo sacas en el evento no lo vas a poder vender además sacándolo en el evento te piden mayor cantidad de puntos por acá como vemos uno en general de 110 te piden 220 y con 220 puntos te sacas uno de 111 a futuro y por acá como vemos estas cartitas no se pueden vender son intransferibles si lo sacas en el evento son intransferibles además te piden mayor cantidad de puntos y lo más rentable es hacer los SBC y de esa manera obtener cartas de GRL 110 así que yo creo que es momento de irse preparando ya me he comprado varias cartas de GRL 110 por las dudas para evitar gastar moneda además y además veremos si el mercado llega a aumentar bueno ganar unos par de milloncitos que nunca viene mal así que gente espero que te haya gustado el video dejame en los comentarios pero que vas a realizar si te vas a estar preparando por lo menos comprar dos cartas ya tenerlos ahí guardados o tal vez comprar varios para revenderlos a futuro si su valor aumenta pero bueno esto es una especulación de lo que podría pasar el día domingo o el día lunes ya varias personas van a poder sacar jugadores de GRL 110 y bueno veremos como el mercado se mueve así que nada por hoy espero que te haya gustado el video si es así recordá dejar tu me gusta de suscribirte al canal si no estás y de activar la campanita nos estamos viendo hasta la próxima hasta la próxima